En cuanto a los reinos de Castilla y Aragón, en el año de 1469, tuvo lugar el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes de España. Estos dos reinos se unieron para afianzar todo el reino de la península ibérica por conveniencia. Este matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fue organizado para unir estos dos reinos y así fortalecer la península ibérica. En el año de 1492, España, después de haber vivido nueve siglos con la presencia de los moros en España, los logró expulsarlos de su territorio. Los moros son los mismos árabes. Ellos llegaron, invadieron a España y se quedaron ahí durante muchísimos siglos. Imagínense, nueve siglos, quiere decir que casi cien años. Y en 1492 logran ser expulsados de esta península ibérica, que fue un gran logro para la religión católica, porque ellos siempre vivían acechados de las creencias y costumbres de estos árabes. Entonces, Europa felicita y aplaude este hecho como algo histórico para la península ibérica, porque haberlos expulsado fue un gran triunfo para ellos. Y los moros salen de ahí y empiezan a deambular por Europa, por los diferentes sitios, pero en la península ibérica siempre quedaron rasgos de ellos. Fueron expulsados, pero hay partes del territorio donde todavía existen raíces de ellos y siguen con sus creencias, sus costumbres, su religión, que nunca quisieron acoplarse con la religión católica. Esa era la pelea más grande de ellos, las diferencias en términos religiosos. La peste negra fue una pandemia ocurrida en Europa, donde las personas enfermaban hasta que morían. Esta enfermedad era transmitida por los roedores, más bien por las pulgas de los roedores que saltaban a las personas, porque en aquel tiempo, la Europa de ese tiempo era muy sucia, las personas no se bañaban, no solamente por costumbre, sino porque el agua era muy escasa. Se dice que esta pandemia nació en Asia y se fue extendiendo hasta el continente europeo. Fue una de las pandemias más grandes que ha sufrido la historia de la humanidad. Casi mató al 70% de la población europea porque los síntomas eran muy fuertes. Las personas sufrían de una fiebre muy alta, brotes en la piel, debilidad y hasta que morían. Estaban con muchísimos dolores, con muchísima fiebre. Lo peor es que en aquel tiempo no habían los avances científicos, no existían medicamentos, no existían los mismos médicos para curar o los médicos que existían eran muy pocos y no sabían mucho de esta enfermedad y no podían encontrar la cura. Así se fue extendiendo porque aparte de que los roedores transmitían la enfermedad, pues las personas entre ellas también se contagiaban. Entonces decidían aislar a las personas hasta que morían. Las dejaban o en la calle tiradas o en un cuarto tiradas hasta que las personas morían. Se tenía la creencia por ignorancia de que esta peste era transmitida porque las personas eran malas y que era un castigo de Dios. Entonces por ignorancia más bien alejaban a las personas y parecía que tener la enfermedad era como un pecado. Y además como sabían que se transmitía, pues las alejaban, las discriminaban hasta que la persona moría. Con los dolores, con la fiebre, sin ninguna tensión. Así muchísimas personas en Europa fallecieron. Las hambrunas en Europa sucedieron por el clima. Resulta que no había cosechas, no había tierra para cultivar por culpa de la intensidad del clima. O hacía mucho frío al norte de Europa o habían climas muy cálidos y no permitían el desarrollo de una sana agricultura. Aparte de todo, las reces o el ganado que ellos tenían para consumo también fueron muriendo por las inclemencias del clima. O muchas veces por la sequía o muchas veces por la lluvia. Entonces estas hambrunas también cobraron la vida de muchas personas, sobre todo de la población infantil. Porque pues las personas no tenían absolutamente nada para comer porque la tierra no producía. Ya más adelante, en el siglo XV, fue cambiando la situación en general de Europa. Se fueron recuperando tanto de las enfermedades como de las hambrunas, como de todos los flagelos que vivió esta Europa en este tiempo. Y ya los campos empezaron a ser sembrados con cereales, que esto mejoró la alimentación de las personas. También ampliaron la cría de ovejas y fabricaron lana que producían las ovejas. Y ya con la lana empezaron a fabricar paños. Bueno, y ya con los objetos que producían en muchas ciudades empezaron a extender el comercio por las diferentes regiones. Entonces la época de las hambrunas fue muy fuerte, pero poco a poco se fueron recuperando en la medida en que el clima se iba estabilizando. Las guerras fue otro flagelo que sufrió Europa en el siglo XV. Dejaban un gran número de muertos, destrucción, debido a que los ejércitos ya no empleaban armas simples, sino que ya empezaron a hacer uso de la pólvora que había sido inventada en China. Entonces entre más avanzaban en el uso de la pólvora, pues más muertes cobraban, porque las guerras se hacían muchísimo más severas porque tenían ya más armamento para destruir al enemigo. Niños, agradezco su atención prestada. Espero que este video haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, por favor, en clase la resolvemos. Muchas gracias. 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 Gracias.